Aunque no se tiene una fecha exacta, en los próximos meses varias dependencias del gobierno en el estado van a estar albergadas en el edificio ubicado en la calle Juárez el 20 de noviembre, lugar en donde hasta algunos años estuvo la mueblería nueva. Algunos trabajadores de base de las dependencias estatales han señalado que ya fueron informados de que van a estar en este lugar, sin embargo desconocen de la fecha exacta en que podrían darse estos cambios, pues en estos momentos están rehabilitando la fachada de este espacio. Entre las dependencias que van a estar son el DIF regional, la APAVIC, la Delegación Fiscal, la Secretaría de Movilidad conocida como CEMOVI, el Servicio Nacional del Empleo, Tránsito del Estado, la Oficina del Monte de Piedad, las dos oficialías del Registro Civil, Catastro, el Archivo General, así como el Instituto de la Función Registral, así como consultorios médicos, dentales y se habla también de las oficinas del Sindicato de los Burócratas, según constan los planos. Aunque de manera oficial nadie lo ha confirmado, desde el pasado 23 de mayo en una reunión entre los titulares de estas dependencias se les informó y a su vez firmaron un oficio de que estaban enterados sobre estos cambios, sin embargo la fecha no está confirmada. El motivo por el cual pretenden albergar todas estas dependencias en este edificio es porque el gobierno del estado quiere ahorrarse el pago de algunas rentas, pues varias de estas dependencias están en casas que por años ha rentado el gobierno del estado. Los trabajadores quieren también un estudio por parte de Protección Civil en donde se determina que el edificio está en condiciones adecuadas, pues señalan que está muy viejo y que en los últimos años ha estado en completo abandono. Con edición de Daniela Vendaño, informó Dora Timoteo